En un recorrido realizado por vecinos de la calle 60 del barrio Galán se evidenció que las basuras del sector no fueron recogidas en los horarios establecidos por la empresa responsable del aseo en el distrito. Esta situación ha motivado el reclamo de los usuarios no solo de este sector, sino también de otros barrios como Los Almendros, en el norte de la ciudad. La acumulación de residuos genera inconvenientes y posibles problemas de salud pública, afectando la calidad de vida de los residentes. Enlace Noticias ha recopilado y enviado estas evidencias a la empresa de aseo con el fin de que se corrija la falla denunciada y se restablezca el servicio en los horarios acordados. Los vecinos esperan una pronta solución para evitar que esta problemática se prolongue.